Este, ya tengo una aplicación que me permite pasar listas y que me permite verlos a todos. Ahorita se van a ver. Así que, tienen que tener prendida su cámara. Adriel, Omar. Celeste. Si ya me dijeron que por algo no lo prenden o algo, me lo tienen que recordar porque somos varios. Ahí está, miren. Esta aplicación me permite verlos absolutamente a todos. Clar, Meet, perdón. Solo me acepta ver 16, pero ahorita como tengo esta aplicación, pues me permite mostrarlos o me permite resaltar de quién habla. Y en esta de aquí, para que ustedes digan, ay, se lo está mintiendo la maestra, ¿no es cierto? No, no, no. Aquí está, miren. Me gusta tener las cosas claras. Muestro a la persona, le doy palomita. Y automáticamente paso lista. Este pase de lista puede ser ahorita a las 10.6, la puedo repetir a las 10.20, lo puedo repetir a las 10.49. Esto es con la intención de que ustedes permanezcan en la clase, ¿ok? No hay de que si me conecté a las 10.10.20, me salí, total, la maestra ni se enteró. No, no sabes en qué momento pueda yo pasar lista. Solo le doy click, vuelvo a pasar lista y me descarga automáticamente quiénes se conectaron. Aquí me voy en esta palomita. Y ya veo quiénes estuvieron, Adriel, Aimea, Alejandro, Ángel, Ángela, Bendy, Celeste, Christopher, Danilet, Dana, Diana, todos. Y ya lo descargo en un Excel. Y ya me dice la hora de conexión, me dice, este, a qué hora se desconectaron y el tiempo de duración. Así que más vigilados no pueden estar, ¿sale? Me gusta mostrárselos porque recuerden que cuentas claras, amistades largas. Entonces, para que no haya engaño de que sí entré maestra o de que sí fue a clase, no, aquí está. Si no está tu nombre es que no asististe a la clase. Por eso es muy importante poner su nombre que creo que ya lo tienen todos. Muy bien, pues vamos a iniciar. Ya son las 10.7. Ya somos 29 personas. Vamos allá a iniciar de lleno a lo que es nuestra asignatura. Dejaré de compartir, no sé qué le pasa a mi PowerPoint nuevamente. Bueno, ustedes igual falló mi diapositiva la que ya ves, ¿verdad? Ah, no falló. A ver, déjenme buscar. Te haré de ir. Y ya está. Muy bien. Ya regresó la diapositiva. En la materia, tenemos que el primer corte nos vale 35 puntos. El segundo corte nos vale 35 puntos. Es decir, tenemos en los dos primeros cortes un puntaje de 70 puntos para luego tener un proyecto final que vale 30 puntos. El año pasado, que di esta materia, hubo un cambio de puntaje. Quedó en 80 puntos los dos primeros cortes y 20 puntos el proyecto final. Con este cambio, ocasionó que los alumnos fueran reprobando porque ya con el proyecto final no alcanzaban llegar a los 70 puntos. Imaginaban que se quedaban con 45, total con 30, pues sí pasaba con 75. Al cambiar la WAD y nuestro puntaje, me dejó el proyecto final con 20 puntos y lo cual ya no alcanzaban esos 70 puntos. Entonces, si hay algún cambio en el primer corte o en el segundo corte, se los voy a hacer notificar. Pero no se confíen. Muchas personas se confían de la semana de recuperación. Yo no doy semana de recuperación. Yo te voy a otorgar participación y asistencia. Recuerden que se los dije. Es muy difícil para mí otorgar un proyecto de recuperación cuando todos los demás compañeros han hecho un esfuerzo para poder llevar con éxito la asignatura. Entonces, para mí no hay semana de recuperación. Son clases y participaciones diarias. Aunque sea en forma virtual, se van a dar de forma diaria. A ver, comprendido esto, vamos a iniciar. ¿Qué entendemos por investigación? A ver, déjenme ver. Hania Camacho, ¿qué entiendes o qué comprendemos por investigación? ¿Qué entiendes o qué comprendemos por investigación? ¿Hania? Pues, me imagino que es la forma en que la sociedad nos investiga. La forma en que nosotros mismos nos vemos. Y recabamos nuestros datos de las personas. ¿En cómo nosotros nos vemos? ¿Te escucho? ¿Ok? Diana Ajá, o sea, cómo nos pueden ver las demás personas Cómo nos vemos y cómo nos ven las demás personas Muy bien, Jania, gracias Diana Rivera Mande ¿Qué consideras o qué piensas tú que es investigación? Pues, puede ser un conjunto de datos De determinado tema Pues nosotros, por ejemplo, entramos a internet Y buscamos que quieras saber de algún tema en específico Y nos salen varios datos de eso Y pues eso sería una investigación Yo creo Buscar un tema en específico Ajá Muy bien, muy bien, Jania Emilio Cham, ¿tú qué consideras que es investigación? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Investigación? Pues yo considero que es una forma de Sí De buscar información en En De temas específicos, ¿no? En internet o algo así Muy bien Todos estuvieron bien porque estamos en busca de En cómo nos ven los demás En qué queremos ver Entonces vamos a ver Tienen que tomar apuntes, chicos Recuerden que Es fácil Que yo les pase las diapositivas Es fácil que tú agarres y le tomes una fotografía A las diapositivas Pero recuerda que te mostré que tenemos Tres formas de aprender La visual Que te estoy dando por medio de la diapositiva La auditiva Aunque te fastidie mi voz Estamos escuchándolo con los compañeros igual Y la kinestésica Es decir Lo vemos Lo escuchas Y lo escribes Recuerden que tenemos un examen cada corte Entonces Hay que empezar a practicar esta técnica de estudio ¿Sale? A ver ¿Quién lee ahorita? Vamos a leer con Ricardo Estrella Por favor Puedes leer La investigación es fundamental Para entender el mundo En que vivos Pero también para resolver Los problemas que enfrentamos O simplemente para Hacernos la La vida más agradable Muy bien Gracias Ricardo Me dicen que la investigación es fundamental Para entender y comprender El mundo en el que vivimos ¿Qué está pasando ahora Con esta pandemia? ¿Creen ustedes o pensaban ustedes Que están en el siglo XXI Con avances tecnológicos Aún no tengamos Vacuna Para contrarrestar esta pandemia? Salió La de Rusia Rusia hizo sus propios métodos de investigación Desarrolló y creó Una vacuna Y de hecho hasta la publicó Que ya la tiene ¿Qué pasa con esta investigación De Rusia? Que cuando llega Cuando llega a la Organización Mundial de la Salud A la OMS Ellos rechazan Rotundamente Esta investigación Nos podríamos preguntar ¿Por qué la rechazan? Si Rusia está haciendo un esfuerzo Para ayudar a salvar el mundo Para ayudar a contrarrestar la pandemia Pero la OMS Tiene sus propias metodologías Para poder certificar Una vacuna Es decir Rusia Al no apegarse Al método De investigación De la OMS Ellos Rechazan la vacuna Así sea efectiva O no sea efectiva No la acepta Por eso no se ha distribuido A 100% Esta vacuna En verdad Yo tengo 36 años Jamás pensé Que ese tipo de pandemia Fuera a durar tanto Repito Ya había No sé si Han visto ustedes en el Facebook Que creo O no sé quién había comentado Que ya nos preparemos Para esta pandemia Si fue Steve Jones No recuerdo quién fue Y ellos mencionaban Que ya estábamos preparándonos Para la pandemia Y que no El mundo no Iba a poder contrarrestarla Entonces te podías reír De lo que decía ¿Por qué dirás Con tanta computadora Ahorita ya hay impresoras 3D Ya enviamos casi casi Turistas a la luna O sea La investigación El avance tecnológico Está al full Pero en esta enfermedad No hemos llegado Porque cada uno Como se trata de la salud La OMS Sobre todo Tiene sus propios procesos La OMS Al rechazar El proceso de Rusia O la investigación De Rusia Los invita A adecuarse A sus procesos De investigación Para que ya Pueda ser Afirmada O Respaldada Por ellos Esta vacuna ¿Por qué La OMS Es tan exigente Y tú vas a decir Maestra ¿Pero por qué No sacan la vacuna Si ya la tienen Que no nos den Para que como dice acá Tengamos la vida Más agradable O regresemos A nuestra normalidad En investigaciones Cuando se dio El sarampión Creo que fue Como en los 70, 80 60, 70 Algo así El sarampión Empezaron a notar Estos brotes Que el sarampión Recuerden que es una bolita Una erupción Que se te da en la piel Y lograron buscar La vacuna Del sarampión Te ponen la vacuna Y ven que en el ¿Qué será? Creo que fueron 3, 4 Hasta 10 años A las personas Que se les pone La vacuna Supuestamente Te da una inmunidad Es decir Ya no te va A dar esa enfermedad ¿Qué pasa? Cuando se descubrió La vacuna Del sarampión A las personas Que se las pusieron Les brotó Les brotó Esa enfermedad Entonces Si ya estaban Protegidos Quiere decir Que la vacuna No fue efectiva Entre investigaciones Descubrieron Que no es Que no sea efectiva La vacuna Contra el sarampión Sino que el sarampión Te ponen La vacuna Y en el largo De 3 años Máximo Te tienen que poner Un reforzamiento Es decir Ponerte 2 veces La vacuna Por eso Quien tiene hermanitos O ustedes mismos Vas y te pones Tu vacuna Y al del sarampión Y después te dicen Ven al reforzamiento De esta vacuna ¿Por qué? Porque así funciona Pero como se dieron cuenta A través De la experimentación Y a través De la investigación De cómo se desarrolla Esta enfermedad Y la contrarresta La vacuna En cuanto a la pandemia Al coronavirus Al COVID Como deseen llamarle Ahorita Es muy difícil Este Concretar Una investigación Se están haciendo Las investigaciones Pero ninguna Es comprobada O avalada Hemos escuchado Tantos mitos Que si El chinito No coció bien Ese murciélago Que si El mercado De Guam Es el que se da Ya Que si Hay nuevo brote Que si Hay nuevo Todo esto Son supuestos Si se están haciendo Investigaciones Pero la vamos a reflejar En 3 O 4 años Ahorita Nadie puede afirmar Que Guam El mercado De Guam Sobre todo Es el epicentro Te digo Son hechos Dichos Que Que se están Dando Pero no podemos Afirmarla Como una investigación Y concretar De que en verdad De ahí salió El coronavirus De hecho Ni los mismos Síntomas Se están Manifestando En todo mundo Uno les da Diarrea Otro les da La gripa Otro les da Los pulmones Otro les da Calentura Otros pierden El olfato Otros solo pierden El gusto Y así Todo eso La gente Lo está Recabando Los investigadores Pero no Están Llevando El proceso Como tal Porque Están Haciendo Apenas La comprobación De todo Esto A esto Se refiere Cuando me Dicen Que la Investigación Me ayuda A entender El mundo Para tener Una vida Más Agradable ¿Alguna Duda Hasta aquí Chicos? ¿Va quedando Claro el tema? Sí ¿Alguien quiere Comentar algo Del famoso Coronavirus? ¿Han Escuchado Algo? Es bueno Saber Conocer Informarnos Leer Te digo yo Esa de la vacuna Igual La ignorancia Sino pues Estamos aquí ¿No? Oye Qué padre Ya sacó Rusia Y todos Felicitando Y después Te dicen No No es posible Y tú Dices ¿Por qué? Pero ya Después Vi un reportaje Escuchó un reportaje Sobre las vacunas De que no son Tan fáciles Porque no puedes Arriesgar La salud Del mundo Si la OMS Dice Sí es efectiva La vacuna De Rusia Y como no Se llevó Un proceso De investigación Un proceso De prueba Puede matar A miles De personas ¿Vale? ¿Alguien desea comentar algo? Nadie Muy bien Vamos a seguir Como ya han visto Ustedes Este Etimologías Podemos ver Que la mayoría De las palabras Tienen declinaciones Griegas Latinas Este Misma palabra De investigar También surge De una Declinación Vamos a ver Que nos lea Mauricio Rosas ¿Puedes leer por favor? Sí, perdón Declinaciones Investigar Es una palabra Que proviene De la De la Voz latina Investigare Buscar Por lo que puede Traducirse literalmente Como en búsqueda La palabra Investigación Está asociada Con la De ciencia Esa proviene De latín Cientia De Cientia De saber Y puede Te decir Como Por lo que Aún En Aún Primer momento Podemos suponer Que La investigación Científica Hace mención A la búsqueda Del conocimiento Muy bien Muchas gracias Entonces Me dice Que la palabra Investigar Viene de la palabra Investigare Que significa Buscar Es decir Cuando tú Escucha la palabra Investigar Es en búsqueda De Y esta También se relaciona Con la ciencia Y la ciencia Proviene de latín Cientia Decir Que significa Saber Por lo tanto Investigar Podemos decir Que significa La búsqueda Del conocimiento Aquí cuando Ustedes van a hacer Una aportación Cuando se sigue El proceso De investigación Científica Te tiene que Dar algo Es decir Si voy a Investigar Algo que Mi compañero Ya realizó Y no le aporto Nada No es Investigación Simplemente Estás copiando Un tema A otro tema Pero si tú Realizas una Investigación Y aportas Algo nuevo Desde ahí Estamos hablando De La búsqueda De un conocimiento Es la búsqueda De algo Que no conoces Por lo tanto La definición De investigación La va a leer Enrique Escalada Chicos Tienen que Prender Su cámara Por favor Ok ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ándale Enrique ¿Puedes leer Por favor? Definición De investigación Es la actividad Humana Que consiste En estudiar Algo Un fenómeno De la realidad Que nos rodea De forma sistemática Con la intención De comprenderlo Y explicarlo Permítame Muy bien Aquí Pues Quienes no conocemos Las cosas Parte que Nos diferencia De los animales Es que nosotros Tenemos un razonamiento Nosotros podemos Pensar Por lo tanto La investigación Es simplemente Una actividad Humana Aquí me permite Estudiar Fenómenos Que me rodean En mi entorno En mi realidad Y me dice Que se da En una forma Sistemática Es decir Vamos a ir Con un proceso Con una Serie de pasos Por eso Les decía Que la OMS Tiene sus procesos De aprobación De vacunas Tiene como sacar Las muestras Tiene como obtener Resultados Rusia También tiene Sus propios Métodos Pero como La OMS Es la que Controla Mundialmente Todo lo que Se refiere A la salud Todas las vacunas Medicamentos Bien autorizado Por la OMS Esta Al no adaptarse A sus procesos Sistemáticos De la OMS No es aprobada Si Rusia Llega A sacar La vacuna Este Sin tener La autorización De la OMS Va a meterse En muchos problemas Funcione O no funcione Si esto Si Rusia Se adapta Al proceso Sistemático A la serie De pasos Que tiene Ya lo que Es la OMS La OMS Ya puede Autorizarle Y ya vamos A tener La famosa Vacuna Del coronavirus Ustedes Que piensan Chicos En cuanto A esta Investigación Cuando Consideran Por ejemplo Vamos a ver Fabricio ¿Cuándo Consideras tú Que aparezca La vacuna De coronavirus? Así De lo que Has escuchado Has visto De lo que Has leído Pues Se dice Se rumorea Que a mediados Del 2021 Ya que Como os he dicho Estamos avanzados Mucho más Que anteriores Pandemias De distintas Enfermedades Pero si va Tarda en llegar La vacuna Porque Como en todas Las pandemias Es un virus Desconocido Y no se saben Las debilidades Y fortalezas Que puede tener El cuerpo Del ser humano Efectivamente Muchas gracias Fabricio Es tan mutante El coronavirus Que les digo Todos Diferentes personas Tienen síntomas No es Que lo puedan Agrupar Por ejemplo Como el dengue Que el dengue Te da calentura Que dolor del cuerpo Y de ahí No pasa Si acaso Un dolor Recabeza Agarran Te dan El paracetamol Y ya tienes Un tratamiento En este mismo Cada doctor Cada país Está sacando Sus propias Investigaciones Igual no sé Si han escuchado Que a las personas Que le da Coronavirus Se les quitó Estas se vuelven Inmunes Y sus plaquetas Es decir Nuestra sangre Tiene tres elementos Glóbulos blancos Glóbulos rojos Y una Que se llaman Plaquetas Que es como Una forma De manteca Porque así se ve Como una grasa Que es la que Coagula la sangre Entonces A las personas Que ya les dio El coronavirus Les quitan O sea Les absorben Un poco De estas plaquetas Y se las ponen A las personas Enfermas Esto es una Investigación Experimental ¿Por qué? Porque no saben Si funciona O no funciona Puede ser Que para mí Funcionó Para mi mamá No funcionó Para mi papá Funcionó Ese tipo De investigación Se llama Experimental ¿Por qué? Porque a prueba Y error Están sacando Conclusiones Otro tipo De prueba Que se están Otro tipo De tratamiento Que se está llevando Por esta pandemia Es la empírica La que Basado De experiencia Y tradiciones Está utilizando La gente Si te da El coronavirus Te dicen Que te tomes Bicarbonato Con limón Que te tomes Té de guayaba Que te tomes Este Creo que Aspirina Todo esto Son una Investigación Empírica Basado en Experiencias Que a mí me dio Y tómate O te va a funcionar Pero no sabes Si en verdad Le va a funcionar ¿Vale? Entonces A eso estamos Hablando De la Investigación Dudas Hasta aquí Chicos Vayan Tomando Nota Y una vez Que tenemos La definición De investigación Que me permite Conocer Al entorno O mi realidad Para de una Forma sistemática Vamos a conocer Sus características Estas características De la Investigación Conllevan En una Forma General Repito Cada Institución Cada Centro De Investigación Cada Pues Objetivo Que se Tenga De la Investigación Tiene sus Propias Características Pero Esos Que te voy A mostrar Son En una Forma General La Primera Es Que es Planificada Es Es decir Tienes Que sacar Un Objetivo Del Tema De Investigación Imagínate Que a Mí Quiero Saber Por Qué Los Alumnos Del Segundo Y Reprueban La Asignatura De Investigación Y Sociedad Al Final Del Curso Veo Que Un 30 Un 40 Por Centro De Los Alumnos Reprobaron Y Quiero Saber Por Qué Reprobaron Para Qué Quiero Saber Este Tema O Por Qué Quiero Saber Cuál Fue El Motivo Que Ellos Reprobaron Para Que En El Siguiente Curso Escolar Yo Sepa Remediar Esto Si entre Mi Investigación Al Hacer Mi Hipótesis O Mis Variables Yo Digo Que Que Alumnos No Prestaron Atención Que El Docente No Se Explicó Bien Que El Tema Es Complicado Cualquiera De Estos Tres Cuando Yo Descubra Uno O Que Fue El Que Más Este Dio Como Resultado Que Los Alumnos Reprueben Ya Me Va A Remediarlo Si Me Dice Que Los Alumnos No Prestaron Atención Porque Mis Diapositivas No Eran Llamativas Porque Tenía Mucho Texto Las Diapositivas Porque El Distractor De La Casa Porque La Maestra Hablaba Mucho Y No Se Explicaba Bien Esto Me Va A Servir Para Que El Siguiente Curso Ya No Cometa Esos Errores Es decir Puede Ser Que Ponga Más Videos Puede Ser Que Yo Ponga Diapositivas Más Llamativas Todo Esto Por eso Es Un Objetivo Porque Ya Lo Voy A Planificar Y Ya Más O Menos Quiero Saber Qué Resultados Obtener Esto Se Refiere Con Planificada Luego Me Dicen Que Utiliza Instrumentos De Recolección Cuando Nosotros Denominamos Un Instrumento De Recolección Nos Referimos A Las Encuestas O Entrevistas Estén Días De Campo O Este Cómo Se Llaman Estos Tipo Experimental Es decir Cuando Yo Quiera Saber Por Qué Reprobaron Los Alumnos Del Segundo Y Voy A Ir Y Hacerles Una Encuesta A Ustedes A Los Alumnos Te Puedo Preguntar ¿Comprendiste Los Temas De La Maestra Si O No Entendiste Cada Diapositiva Que Te Mostraba La Maestra Si O Se Te Hizo Atractivo Cómo Presentaba Los Temas Tú Sugieres Y Todo Eso Que Yo Te Empiezo A Preguntar A Ti Me Va A Servir Para Recabar Esa Información Y Poder Comprobar De Dónde Vino El Problema De Dónde Surgió Que Ustedes Reprueben Es Un Supuesto Espero No Reprobar A Nadie O Si En vez De Hacer La Entrevista Deseo Juntar Diez Alumnos En Un Cuarto Y Observar Hacerle Las Mismas Preguntas Pero Ya En Una Entrevista Cara A Cara Y Ver Su Comportamiento Si Yo Te Digo Por Ejemplo Si Prestabas Atención Al Maestro Y Te Veo Nervioso Voy A Comprender De Que Tú Me Estás Mintiendo Y Así Yo Estoy Recabando Información Para Saber Cuál Fue Mi Problema Estos Son Los Instrumentos De Recolección Y Vamos A Ver Porque También Lo Van A Realizar Otra De Las Características Que Tiene Que Ser Original Tiene Que Tener Esta Originalidad Es decir De Que Me Sirva A Mí Mostrar Algo Que Existe Por Ejemplo Veo En Mi Casa Un Camino De Hormigas Quiero Saber Por Que Las Hormigas Tienen A Seguir Un Patrón De Conducta Es decir Una vez Que Camino Una Hormiga Todas Las Hormigas Van Estar En Su Camino Y Así Van Viendo Y Para Que Va A Servir Eso Me Va A Servir Para Disminuir Las Hormigas En Mi Casa Me Va A Servir Para Crear Un Repelente Contra Las Hormigas O Un Spray Contra Las Hormigas Para Que Me Va A Servir Ah Pues Nada Más Pues Yo Quiero Saber Por Que Las Hormigas Caminan Todas Hacia El Mismo Lado Si No Otorgas Nada A la Sociedad Tu Investigación No Es Viable Tiene Que Ser Un Tema Que Aporte Que Solucione O Que Transmita Una Esto Lo Van A Ver Más Ustedes Y Deseo De Corazón Que El Día De Mañana Logren Terminar Sus Estudios Y Les Toca Hacer Una Tesis Cuando Ustedes Logran Y Hacen Tesis Tu Asesor Te Va A Decir Que Tema Quieres Hacer Referente A Tu Licenciatura Por Ejemplo Yo Cuando Hice La Parte De La Tesis Puse Yo Soy Licenciada En Ayuda A Las Instituciones Est Civiles O Sin Fines De Lucro Mejor Dicho A Ser Sustentables Por Ejemplo Aquí Hay Una Casa Que Se Llama Camsi Que Ayuda A Las Madres Solteras Pero Necesita Patrocinadores Pero No Tiene Nombre Es Una Señora Que Ahí Tiene Su Casa Y Dice Ayuda A Las Mujeres Pero No Genera Confianza En Ir Y Tenga Señora Le doy 100 Pesos Para Que Ayude Esas Mujeres En cambio En Mi Tesis Yo Puse La Importancia De La Mercadotecnia Y En Qué Le Va A A Mercadotecnia A Darle Un Nombre A Darle Uniformes A Crear Mensajes Para Crear Confianza A Los Demás Y Así Ya La Señora Pueda Recibir Aportaciones Voluntarias Con Confianza Esa Era Una Parte De Mi Tesis Y Pues Yo Ya Aporté Algo Donde Digo Que Las Asociaciones Y Fines Del Lucro Pueden Apoyarse De La Mercadotecnia Para Recabar Fondos Pero Si Yo Quiero Saber Por Qué Las Hormigas Siguen Un Camino Realmente No Estamos Hablando De Originalidad ¿Vale? Déjenme Asecharles ¿Cómo Van Viendo? Van Quedando Comprensibles Los ¿Sí? Sí Muy Bien Otra De Las Características Es Que Sistemáticas Sigue Una Serie De Pasos Desde La Investigación Del Tema Quieres Estudiar Cuál Es El Problema O Fenómeno Que Quieres Estudiar Cuáles Va A Ser Tus Métodos Y Técnicas A Estudiar Cómo Vas A Obtener Estos Resultados Y Cómo Vas A Publicar Estos Resultados Es decir No Puedes No Puedo Oír Yo Decir Los Alumnos Del Segundo Y Reprueban Porque No Prestan Atención Pero Marta Cómo Consideras Tú Que Los Alumnos No Prestaron Atención Y Por Eso Instrucciones De Hay Hay Muchos Factores Que Nos Pueden Llevar A Un Mismo Resultado Entonces Es Primero Qué Tema Cuál Es El Problema Cuál Es El Método Y Luego Obtengo Los Resultados Otra Característica De la Investigación Es Que Dispone De Tiempo Es decir Mínimo Para Una Investigación Es De Seis Meses Parte De Este Tiempo Es Lo Recabar Información De Cómo Realizó Su Investigación Pudieron Darse Cuenta Que El Tiempo No Era El Prudente Para Afirmar La Reacción De Una Vacuna Si Hoy Te Ponen La Vacuna Y Ya Dice Negativo Si Pero Qué Tal Si En Seis Meses Esa Vacuna Me Causa Un Cáncer Me Causa Un Infarto Me Can De Pérdida De Memoria Todo Esto Pues Tienes Que Tener Una Forma Un Tiempo Para Comprobar Los Resultados Y Que Sea Reales Y La Última Es Que Tengas Resultados Reales A Lo Que Les Digo Por Quiero Saber Por Qué Reprobaron Los Alumnos Del Segundo I Si El Resultado Que Yo Hice Me Dijo Me Me Arrojó Que La Maestra No Se Explicaba No Daba Comprender Los Temas Es Así No Es 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 Cierto Yo Dí Bien Mis Clases Yo Preparé Mis Clases Yo Dí Entender El Tema El Alumnos Ese Que No Aprendió No Entregó No Es Cierto A veces También También Es 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 El Método Utilizar Son Los Pasos A Seguir Es El Método Vamos A ver Una El Proceso De Investigación Que Tiene Una Serie De Pasos Es decir Tiene Que Ir Primero El Uno El Dos El Tres El Cuatro Una Forma Que Va Guiando Paso A Paso Dudas Chicos Necesito Una Una Dos Opiniones En cuanto A esta Primera Semana De Clase En Cuanto A Las Diapositivas Porque Es Mejor Preguntar Al Inicio En Que Podría Yo Estar Fallando Sé Que Como Docentes Igual Como Ustedes Como Alumnos Podemos Estar Ahí Titubeando Y No Esperar Hasta El Final Y Decir Es Que La Maestra Ponía Diapositivas En Letras Blancas Y No Lo Leíamos Me Daba Dolor De Cabeza O Es Que La Maestra Hablaba Muy Rápido O Es Que La Maestra Nunca Me Pregunto No No Es Momento Para Que Así La Siguiente Semana Que Vamos A Ir Viendo Temas Nuevos Temas Un Poquito Más Complejos Pues Ya No Tengamos Este Tipo De Error A A Ver Vamos A Ver Eric Herrera Que Opinas ¿Qué opinas De estas dos? Quedó Negro Perdón Se está cortando Mucho ¿Qué opinas De estas dos? ¿Qué opinas? ¿Me escuchas ahora? Un poquito Ajá Bueno Veamos Esta Si Lo podemos Poner En El chat Ah Ok A Poner Acá Ok Ay Hermano Ah ¿Qué opinas De las primeras Clases? Sí Ah Esto De Pues Realmente Pues Yo me Acostumbro Muy rápido A Pues Cualquier Método Puedo Puedo Soy Más Visual Lo admito Soy Más Visual Por eso Pues Realmente Las diapositivas También No las veo Mal Con que las Vea Y Usted Mientras habla Y explica Pues Me parecen Bien No le veo Nada mal A las clases Ni a las Diapositivas Ni nada Muy bien Podemos Seguir Con este Método Entonces Ok Muy Bien Vamos A escuchar A Celeste López ¿Tú Qué opinas? Igual Meet Cómo les Ha Funcionado Entraron Rápido Se Congela Mucho Maestra No La Escuchamos Maestra Se Como Dicen Se Se Congela La Imagen Todo Eso Igual Necesitamos Saber Creo Maestra Creo Que lo Único Es Que A veces Te Saca A mí Me sacó Como Dos Veces ¿A A A Más Le ha Pasado Eso A A Mí Me Acaba El Audio Igual Tengo Que Ver La Clase Luego Volví a Entrar Y Ya Me Volví A Meter Y Luego Me Volví A Sacar Y Tengo Que Volví a Entrar A mí Igual También La Pasada Clase Cuando Pasó Lo Mismo O sea Me Mandaba Un link Y No Me Dejaba Entrar Y Tenía Que Volver Entrar Como Varias Veces Pero Se Quedaba La Pantalla En Negro Ok Vamos A darle Una Oportunidad Más A Mí Para Para Verlo Porque Esta Me Permite Grabar Y Posee La Parte De La Evidencia Que Nos Pide La Escuela También Traten De Estar Cerca De Su Modem Si Está Ahí Tu Hermanita Y No Está Haciendo Tarea Dile A Tu Papás Por favor Que Digan Que Se Desconecten Necesitamos Que Todo El Internet Casi Casi Esté En Tu Aparato Donde Estás Tomando La Clase Porque A veces La División Del Internet Ocasiona Estos Fallos ¿Vale? La Aplicación A mí Por ejemplo Me Funciona Bien Yo Utilizaba Para la Universidad Otra Pero Esta Veo Que Está Funcionando Muy Muy Bien Me Permite Verlos Me Permite Pasar Lista Zoom Lo Que Tiene Que Solo Trabaja 40 45 Minutos Y A mí Me Desespera Estar Contratiempo Cambio Así Aunque Tengamos Los 45 Voy a Preparar Las Siguientes Clases Con Diapositivas Llamativas Si Usted Me Dice Maestra Cállese Un Rato Preferimos Nosotros Exponer Y Todo También Estamos Para Escuchar Nosotros Somos Una Guía Un Medio Y Ustedes Para Que Ustedes Lleven Un Conocimiento ¿Vale? ¿Dudas Hasta Aquí Chicos? Nada Muy Bien Pues Nos Vemos El Siguiente Miércoles No Les Voy A Dejar Tarea Porque Hasta Después Viene El Hada Este Vamos A Dejar Esta Semana Como Adaptación Preparen Sus Otras Clases Igual Para Que Estemos Día A Día ¿Sale? Pues Un Gusto Darles Clases Chicos Este ¿Vale? Maestra Este Perdón Por Interrumpirla Pero ¿Qué ¿Qué Pasó Con Joda? Es una Oportunidad De Hoy Porque Tengo Que Entregar Un Plan De Trabajo Yo Ahí En El Classroom Voy A Otorgarles Un Puntaje Uno O Dos Puntos Que Es Participación Yo Lo Pongo En Mi Lista Y Ustedes Igual Se Va Recavando En Su Classroom Así Se Los Califico Y Ahí Les Voy Dando Su Puntaje Al Igual Que La Plataforma Ya Toda Esta Información Que Yo Tengo Las Diapositivas Son De Libros De Consulta Descárguenos Apenas Puedan Si Ahorita Por ejemplo Estás Con Crédito De Tu Celular Cuando Apenas Veas Un Wi-Fi Y Descarga Tus Libros Para Que No Me Digas Es Que Maestro Está En Poder Van A Ver Nos Despedimos Y Nos Vemos El Próximo Miércoles Mucho Gusto Mande Emilia Mande Igual El Miércoles Que Paso Emilia Creo Que Quieres Hablar Nos Vemos Buen Día Buen Día Danna Hasta Luego Buen Día Igualmente Luis Mande Ah Ahora Si Todas Las Play Están Videllamada O Son Algunas Nada Más Todas Les Dije Miércoles De 10 A 10 50 Jueves Tenemos Actividad En Classroom Una Tarea Y Los Viernes Nos Vemos Nuevamente Así Como Estamos Ahorita De Todas Modes Les Voy a Subir Un Horario Para Que Tengan Vale Ok Gracias Modes Bueno Adiós Adiós